La Lucha a Nivele Nacional 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 Muchas gracias por venir a la mejor agrupación de la zona norte de la región metropolitana ¡Guerreros de la Lucha a Nivele! ¡Guerreros de la Lucha a Nivele Nacional! ¡Guerreros de la Lucha a Nivele Nacional! ¿Qué te parece, Alessandra, si comenzamos con lo que va a ser la primera lucha del día de hoy? ¡Guerreros de la Lucha a Nivele! 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 ¡Guerreros de la Lucha a N ¡No me he estado en la vida, me he estado en el lugar de la vida, me he estado en el lugar! ¡No me he estado en la vida, me he estado en el lugar! ¡No me he estado en la vida, me he estado en el lugar! ¡Quien hay que dar la fuerza aquí, ¡tienes que iría a poder de la muerte! ¡Ese pie que me ha estado en la zona de la máquina, no es verdad que la gente está haciendo bastante eso! ¡Gracias! 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 ¡Que gran regreso! ¡Cu hato! ¡Uuuuh! ¡Amarcar el reto delgado! ¡Uuuuh! Una cosita bonita ¡Uuuuh! Una cosita bonita ¡Uuuuh! Una cosita bonita ¡Uuuuh! 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 Un golsecu de la batalla ¡Farame Leon! ¡Sivers simplemente senila! ¡Increíble! ¡Es el compañero del final! Cuidado, cuidado. 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 ¡Suscríbete! ¡Uuuu, no millones de años! ¡Dos, hay dos señales, ya! ¡Sinco! 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 ¡Uuuu! ¡La tonta, la tonta! ¡Sinco! ¡Esto es prueba! ¡Nos de bata, con los hijos! ¡Aunce al reo! ¡Aunce al reo! ¡Vengo a dejar de preguntar a los estudios aquí! ¿Por qué vengo? ¿Por qué lo pude? ¡Aquí, barro, chile, sacando mis redes! ¡La felicidad para México! ¡Entonces! y el ganador de todos los líderes del campeonato fue Capal fue Capal, fue Capal, fue Capal, fue Capal, fue Capal, fue Capal, fue Capal Capal la señora Blanca va a estar en un poco probable ¡Ah! ¡No sé qué vamos! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡Gracias! ¡Sel�じas, la puesta ciudad! ¡Las ganas grande! ¡Aplausos! 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 ¡Ó! ¡Oye! ¡Senhorita! ¡Senhorita! ¡Va a ganar un compañero! ¡Senhorita! Y ahí en final, atrás. Se ve David, David, va a salir a controlar, señores, señores. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco del señor! ¡Oh! Pero ojo a la mano. Por final. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se vengan a lo que hicimos! Hasta la filial, hasta la mañana, hasta la tarde. Ya una vez le curé, pero no os puede. Que dan a una persona alguien que va a salir. Y feste, jení, se lo comiente. ¡Cuidado, cuido! Ya vamos formation a laץ de la. Espera mano, puro. ¡Ojo tiene! ¡Si os lo que me toca, no lo que haga! ¡No, lo que etcétera! ¡Lo arrug gradually кан factor! ¡Covici no lo que valía! Vamos a jugar. ¡Listo! ¡Vamos, viva! ¡Vamos, viva! ¡Ocho! ¡Se abrazamos! ¡Se abrazamos! ¡Viva! 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 Deja ver un desfruta por el cuello. ¡Un aplauso, la palabra! Feliz Javier, el gran saludo. Dejo este arma. Se lo han hecho. Dile el segundo. ¡Oh! Otro guía de la salida al otro. Dile la mano de la patrulla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Este es una rosa de la patrulla. el último golpe y con esto va a ganar una de las cosas ¿con este lado de él? ¡NO! ¡Ah! ¡No te vas a dar cuenta! ¡No te vas a dar cuenta! ¡Uno! ¡No te vas a dar cuenta! ¡En el centro! ¡Una! ¡No te vas a dar cuenta! ¡Se ven a estar morir con esto! ¡Uno! 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 ¡Tres! 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 ¡Libera el numerador de esta lucha! ¡Aplausos! El tercer combate del día de hoy, oficial, por los ritmos, por los ritmos de la ciudad de Guadalajara, se van a cantar los hermanos, los hermanos de la discursión. ¡Aplausos! ¡Aplausos! con la exámena y que te diría y que te intercone en el campeón un amigo de la ciudad ¡Presario Nacional! ¿No quieres hacer eso? Oye, no lo tienes. ¿No te pierdas? Ah, ¿no? No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. Ah, no te pierdas. Vamos a ir. ¡Oooh! 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 ¡Oh! ¡Oye! ¡Semple 4! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 we'll go. we'll go we'll go We'll go we'll go Yes ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ciena se livra se paga. Desdeallya sería sobre la cera. T drei problèmes. Esto no es algo mal así. Uy, wipupsi. Es el campeonato del Soberto de Neguado. Una més amère Peyrot. Esna. Vamos, donos. Ya me he hidrat ¡Uy, a final! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 Y el Lobo de Trabajo, que era el único... ...pandularon... ...y... ¡Sandrita! ¡La Patronosa! El Lobo de Trabajo y el Fulminante, el señor, el señor Guerrero... ...y el formador, con alestado... ...de Guerrero de Trabajo, que decidió... ...vamos a hablar de su deseo para... ...y el pecho de todo lo tiene... ...y curar el pecho delito de la verdad... ...a hablar de su deseo... ...y... ...comienza! ¡La Patronosa! 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 ¡ione! ¡La Patronosa! ¡La Patronosa! ¡La Patronosa! ¡Losiertos! ¡eh! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 y con el respeto árbitro y vota el respeto Seguirá, también con chavillo. ¡No, trífalo! Cállalo! No hay fuerza yo. Oooo, y caraské. ¡Piu! ¡Piu! ¡Vamos, vamos! ¡No hay que ver! ¡No llega! ¡No llega! ¡Oh, parece que no llega! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós, no! ¡Ay no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! y ah 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 ah